Continuamos con ustedes queridos televidentes desde los bajos de Ciudad Córdoba donde están las canchas sintéticas, el lugar de entrenamiento del club de Port Córdoba esta escuela de fútbol que está dando de qué hablar en materia deportiva y en la formación de talentos en Cali, el Valle del Cauca Juan Carlos Palacio es el presidente y lo decíamos antes de la pauta la buena noticia para el año 2018 es que tiene ya categoría femenina ¿Cómo se conformó esta categoría femenina y cuántas jóvenes ya hacen parte de la escuela? Hace parte, ya tenemos 15 niñas, muy bien, gracias a Dios empezamos con 5 niñas y ya vamos por buen camino ¿Cómo se logra iniciar esta parte, esta ala femenina aquí en la escuela? Sí, no, esto se empezó un proyecto que la verdad no creíamos que éramos capaces y la verdad empezamos con unas cuantas niñas y ya vamos muy avanzados ¿Esa edad decía usted ahorita, extra micrófono, entonces está entre 15 y 20 años? Sí, sí, ese promedio, ese promedio que usted acaba de informar ¿Cómo es la rutina de las chicas? ¿Cómo entrenan? ¿Qué días? ¿Cómo hacen este trabajo? Ellos lo hacen el martes, jueves y sábado Perfecto Bueno, vamos a hablar de los requisitos y felicitaciones por tener ya la ala femenina la parte deportiva y el fútbol femenino ya en este club deportivo, en esta escuela de fútbol ¿Cuáles son los requisitos para los jóvenes que quieren ingresar, que están atentos allá en casita con familia que viven cerca de esta comuna o en esta comuna, la número 15 de Cali y comunas aledañas que quieran hacer parte de este proyecto importante? Bueno, el que quiera hacer proyecto, el requisito de estar en este proyecto es que los jóvenes estén estudiando, tengan su EPS, así sea el CILBEM que sean pues muchachos muy aplicados, que cumplan con los requisitos de aquí del club la información al teléfono 315-580-1599 315-580-1599 315-580-1599 ya escucharon el número telefónico, también aparecerá en pantalla para que ustedes queridos televidentes, cualquier inquietud que tenga un padre de familia y quieran hacer parte de este proyecto que es muy económico para ustedes tener la participación de estos jóvenes aquí porque es un aporte voluntario, por eso se están buscando patrocinadores si algún patrocinador, algún cliente, alguna marca, algún establecimiento de comercio quiere hacer parte de este sueño hecho realidad se pueden comunicar a este número que acaba de citar Juan Carlos en pantalla es el presidente de la institución Presidente, muchas gracias, vamos a hacer el recorrido con otros invitados de nuevo felicitaciones, siempre ha contado con el apoyo de CNS Noticias y aquí la invitación también para que estén atentos con Panorama Vallecaucano y Zona B de nuevo felicitaciones y la invitación para que sigan atentos a este buen proyecto de los canales Bueno hombre, esto es muy importante esto ayudamos a formar sociedad a que los jóvenes no cojan malos pasos, malos caminos entonces hay que apostarle a esto, a esta nueva generación Muy bien, él es Juan Carlos Palacio vamos a ir con otro invitado, Andrés por acá otro profesor, aquí hace parte de este equipo de trabajo otro de los técnicos y que bueno que esté con nosotros porque es una categoría de trabajo importante Profe, bienvenido, su nombre Mucho gusto, Guillermo Orozco Bueno, profe, hablemos de su categoría Andrés, aquí a la izquierda tenemos esta categoría ¿Cómo se conforma? Acabo de escuchar que hay una intensidad importante de trabajo hablemos de esta parte Es la categoría Gorrión es una categoría que en este momento la tenemos disfrutando dos torneos en la ciudad de Cali torneos competitivos como son la liga y el torneo del club del Vallado de acá del centro recreativo son unos muchachos de formación entre 10 y 12 años y con un gran talento falta un poco más de tiempo de trabajo porque pues apenas le va a lo que era el comienzo del año pero los resultados se han comenzado a ver 10 a 12 años esta categoría la que uno conoce como Gorrión Sí, exacto, categoría Gorrión Muchachos muy talentosos de muchos de acá del Distrito de Agua Blanca gente con mucho talento necesitamos ese apoyo No, profe, y acá hay mucho talento en estos sectores en estos barrios de la Comuna 15 y los muchachos se ven deseosos de triunfar y además que tienen la disposición Ajá, sí, eso es lo más importante la actitud y las ganas que tienen invitamos pues a las personas que quieran colaborar con el club con estos muchachos de formación para que apoyen económicamente instituciones particulares, públicas y que les guste del fútbol y que quieran darle un apoyo a esto del fútbol y colaborarnos para sacarle un individuo cada vez más de un muchacho un talento de estos de las calles y llevarlos acá a los campos deportivos ¿Y qué quita que entre estos jóvenes Andrés, queridos televidentes, profe estén los futuros James Rodríguez, Falcao, qué sé yo y tantos jugadores importantes que hoy tienen la selección porque aquí está el sueño de estos muchachos y está trazado en una meta y es lograr un objetivo claro ser profesional Exacto, justamente eso es lo que les decimos nosotros a ellos disciplina, constancia mucha constancia, mucha disciplina mucha responsabilidad y sobre todo lo que más le pedimos a ellos es que en el estudio no lo dejen no se aparten de él cumplan con sus deberes como estudiantes y sean buenas personas buenos individuos para la sociedad y buenos jugadores de fútbol Uno de los principios rectores de esta escuela de este club deportivo es la formación humana debe ir de la mano de lo deportivo y esto es muy importante Lo más importante que todo es que sean buenos seres humanos buenas personas y personas útiles a la sociedad les digo yo a ellos y siempre antes de los entrenos tenemos unas charlas que son unas charlas que les permiten a ellos conocer vivencias experiencias propias de nosotros o a veces les traemos personas que hayan pasado por diferentes situaciones de psicólogos traemos muchas veces abogados traemos en fin cantidad de personas que les apoyen esa parte mental y los ayuden a fortalecerse y ser individuos cada día mejores para la sociedad ¿Usted que tiene el contacto día a día con las familias? ¿Cuál es el apoyo que se encuentra en ellos? ¿Cómo percibe usted que las familias también hagan parte de este estudio? Hemos estado invitando a los padres de familia para que apoyen este proceso a través de diferentes actividades sociales de rifas ventas de arroz de leche en fin cosas que ellos buscar apoyo exacto que ellos y en el sector privado y acá el sector del cual también hemos recibido la mano entonces con los padres de familia también contamos y estamos siempre a la mano con ellos hablando sobre el comportamiento de los muchachos cómo les van sus estudios cómo les van al colegio cómo van al comportamiento en la casa y fuera de eso también tenemos una función social si a alguno le llega a pasar algo entre su familia o algo nos lo avisa acá hacemos cualquier tipo de actividad y le colaboramos con ese percance Son familias que buen mensaje son familias que hacen parte de este club de esta escuela de fútbol y las familias están aquí participan a través de sus hijos pero es bueno estar conectados con ellos y aportar la comuna 15 ejemplo de Cali en este el trabajo de fútbol del deporte la primera C el club deportivo de Port Córdoba y esta escuela aquí con estos jóvenes haciendo el recorrido deportivo pero más allá de eso lo que ha dicho el profesor la parte humana lo que ha dicho Juan Carlos también el esfuerzo se ve sumado porque aquí hay mucho talento profesor muchísimas gracias y su mensaje final a los patrocinadores venideros para que se animen los del barrio los del sector los de la ciudad del departamento que quieran hacer parte de este proyecto de fútbol hecho realidad gracias invitándonos a todos para que se contacten con nosotros aquí en las canchas sintéticas de Ciudad Córdoba o a los teléfonos 313-642-2225 para recibir el apoyo tanto comercial el apoyo social en charlas en la alimentaria todos los balones es lo que necesitamos repita el número estamos 313-642-2225 ahí estamos prestos a atenderlos para que nos colaboren con la escuela son muchas las necesidades y contamos con todos ustedes muy bien profesor muchísimas gracias por acá tenemos jóvenes vamos a hablar con ellos Andrés conversemos con estos muchachos vienen a una pausa aprovechemos que están de descanso haciendo un poquito pues por supuesto de rutina en esta mañana pues de recorrido deportivo jóvenes vamos a saludarlos Andrés a cada uno de ellos su nombre Daniel Pinillo Sandoval ¿cuántos años? tengo 15 15 años ¿estás estudiando? 100 años ¿qué grado de bachillerato? voy al noveno ¿cuántos llevan en la escuela de Port Córdoba? en la escuela de Port Córdoba yo he aproximado un mes dos meses ¿cómo le ha ido? ¿cómo ha sentido este ambiente deportivo? chévere una integración muy buena me gusta el equipo ¿y qué posición juega? yo juego delantero delantero ¿hicha del Deportivo Cali como el presidente o no? no América América bueno vamos por acá con más jóvenes muchachos ¿su nombre? número Andrés bueno ¿cuántos llevan en la escuela? seis meses seis meses ¿qué año curso de bachillerato? octavo octavo ¿cómo le ha ido en la escuela? ¿qué ha aprendido en estos seis meses? muy bien aprendí muchas cosas ¿qué dice la familia? ¿apoyo total? sí mi mamá me apoya los profesores también todos ¿qué posición juega? central central bueno aquí tenemos pues un buen defensa futuro profesional por acá tenemos más jóvenes caballero ¿su nombre? André Felipe Mosquera André Felipe ¿cuántos años? catorce catorce años André Felipe es un chico de gran trabajo también deportivo hace parte de este sueño ¿en qué posición juega? juego carretero con la banda izquierda y volante ¿y los profes tienen identificado esas dos virtudes? sí señor los profesores ya saben cuál es mi posición y pues me están haciendo trabajos para bueno para comentar bueno ¿cuál es el ambiente del día a día? ¿cómo se siente con los compañeros? ¿cómo ve estos ejercicios? ¿cómo se va construyendo este sueño? bien gracias a Dios pues desde que llegué aquí el grupo me ha recibido muy bien hemos estado siempre firmes el profesor Palacios nos ha estado ahí siempre en la línea y organizándonos disciplina orden y a eso se le suma el talento sí con la ayuda de Dios pues llegar a ser alguien profesional a las grandes ligas y eso es lo que esperamos un muchacho de fe cristiano y eso es importante los muchachos con formación por acá tenemos más jóvenes ¿su nombre de caballero? Luis Fernando Michilero ¿cuántos años? 17 17 años bueno ¿cuántos llevan a la escuela? yo que aproximadamente un mes un mes ¿cómo le ha ido? muy bien gracias a Dios ahí con obediencia y todo sí señor ¿qué posición juega? juego de volante 10 usted hincha del Cali del América o no más de qué nacional de qué equipo del Cali del Cali como el presidente bueno muy bien usted joven ¿su nombre? Gerson ¿cuántos años? 14 14 años ¿cuántos llevan a la escuela? como un mes bueno ¿y cómo le ha ido en este mes? ¿qué dicen en casa? ¿cómo se ha sentido? bien mi mamá mi mamá toda mi familia me apoya como para que salga adelante ¿en qué posición juega? lateral y lateral derecho y central bueno acá tenemos otra categoría gorriones por aquí don Andrés otro gorrion ya venimos con los otros jóvenes aquí están todas las categorías y qué bueno me siento feliz de estar aquí acompañando a Juan Carlos Palacio un gran amigo todo esto con el patrocinio de Restaurante Basilia queridos televidentes exclusivo en Santiago de Cali en la Galería Alameda está el restaurante Basilia comida de mar típica comida vallecaujana con una maestra de la cocina Basilia como siempre apoyando y fortaleciendo este trabajo día a día ¿su nombre? Daniel Alexander bueno usted hace parte de la categoría gorriones ¿cuántos años tiene? 11 años ¿qué posición juega? yo soy delantero y me ponen de arquero y arquero que bien tiene las dos posiciones ¿cuántos llevan a la escuela? dos meses dos meses ¿cómo le ha ido? bien, gracias ¿está estudiando verdad? sí señor sexto sexto, grado sexto muy bien ¿los jóvenes de gorriones su nombre? Andrés Trujillo Andrés ¿cuántos años tienes? 11 11 años ¿cuántos llevan a la escuela? dos meses dos meses bueno ¿cómo le ha ido acá con gorriones con el profe con todos los compañeros? me han tratado bien con todos los compañeros y siempre me han enseñado bien y el respeto ante todo bueno y en la familia apoyo total ¿verdad? sí señor muy bien siga así chico por acá tenemos otro gorriones ¿su nombre? Harry Jessy Cuero bueno Harry Jessy ¿en qué posición juega? volante volante ¿volante de qué? de armado de contención creación ah usted es como James Rodríguez ¿y sueña ser como él? aún mejor mejor que James muy bien eso está muy bien para lograr los sueños ¿en qué año estás? sexto grado sexto ¿cómo se llama la escuela o el colegio? Cristiano el amor y paz ¿y en qué barrio reside usted? Ciudad Córdoba Ciudad Córdoba esta es la comuna 15 aquí están los jóvenes queridos televidentes aquí está el talento de Cali el Valle del Cauca esta escuela está haciendo un trabajo importantísimo son ocho años formando jóvenes talentosos que hacen parte de las diferentes categorías las diferentes divisiones y aquí hay talentos profesionales que muy pronto estaremos conociendo en los diferentes medios y en las diferentes ciudades donde hay tema deportivo vamos a ir a otra breve pausa y en segundo la despedida en segundos para decirles qué viene en este derrotero del segundo semestre con la escuela de fútbol de Port Córdoba de Port Córdoba